Policía Ministerial realiza diligencias en el corralón por el caso de la recuperación de la motocicleta que había desaparecido y fue ubicada cerca de una caseta. Al respecto, el comandante de la Policía Ministerial, Alejandro Rodríguez Ojeda, dio más detalles al respecto. Ese día se aseguró, se puso a disposición del Ministerio Público, quedan ahí algunas diligencias pendientes por realizar. El día de ayer se estuvo realizando algunas diligencias en el corralón por parte de la Ministerial y por parte de servicios periciales. Quedan algunas entrevistas pendientes con el personal del sector en donde fue encontrada la motocicleta para que se integre el expediente y el Ministerio Público ya empiece a determinar la responsabilidad de las partes. De igual manera dijo que el agraviado ha estado pendiente en todo momento con el proceso para que pueda recuperar su vehículo. El agraviado ha estado pendiente en todo momento del asunto y ya se le dieron las indicaciones correspondientes, ya tiene conocimiento de lo que tiene que realizar. También se le cuestionó sobre los presuntos señalamientos hacia elementos de seguridad pública por la desaparición de dicha motocicleta. Un señalamiento directo como tal no hay, sin embargo hay la presunción por el hecho de donde fue encontrada, sin embargo hay en las diligencias que se desahoguen, pues ya saldrá la determinación del Ministerio Público que es lo que conduce. Independientemente de eso, tomemos en cuenta que hay alguna responsabilidad por parte de las personas que están en el cuidado y en servicio en el corralón y pues ahí también tendrá que determinar el Ministerio Público. No hay testigos de cómo llegó la motocicleta al lugar, sin embargo desde muy temprana hora ubicaron la motocicleta ahí en el sector. El vehículo se encuentra bajo resguardo ahorita de la Policía Ministerial, está en custodia de nosotros. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.